Se crea o se genera, se da el proceso de OCP para poder exportar o poder liberar el crudo pesado que está en las reservas y que no lo podía hacer a través del otro producto que tiene el país. Esa es la historia que tiene, son 20 años de transportar este crudo y obviamente monetizar todos esos recursos de beneficio del país. ¿OCP es una empresa ecuatoriana? OCP es una empresa ecuatoriana, sí. Nació entonces en 2000.